No puede ser esa mujer suena, no puede ser una mujer malvada. Con su mirar, con una luz triculada, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que enterró las horas de vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no brillan así, temblando en sus ojos tus lágrimas. La vivención a que tiemblen por mí. Te tiemblen por mí. La vivención a que tiemblen por mí. La vivención a que tiemblen por mí. La vivención a que tiemblen por mí. Las malas mujeres no lloran así, temblen por mí. La vivención a que tiemblen por mí.